La política actual solo se funciona por una dualidad, impacto e influencia. Por eso el modelo policial nunca se ha cambiado. Nunca ha generado el impacto suficiente para tener la influencia en el voto. Eso solo pasa ya en Suecia o en Francia, donde la inmigración ilegal desbordada de un continente que nada que tiene que ver con el europeo ha provocado lo que ha provocado. Ahora sí, los políticos socialistas, socialdemócratas, conservadores y también comunistas, como Melenchon, dicen que la integración ha fallado, que se han creado redes paralelas, estados paralelos de redes criminales de inmigrantes que han convertido las calles en un infierno, y lo dicen todos, todos los que hace solo 10 años te llamaban fascista y racista, por decirlo. ¿Por qué los políticos cambiaron el discurso en estos países y aquí toda España no? Pues es muy fácil. ¿Ustedes creen que han visto la luz? No, no han visto la luz. En realidad han visto las tinieblas. Mientras las violaciones subían, mientras los homicidios subían, mientras las bandas criminales se formaban y los barrios obreros periféricos se deterioraban, no hicieron absolutamente nada. Ahora, cuando llegó a un punto en el que la ciudadanía dijo basta y la intención de voto cambió, cuando vieron sus poltronas comprometidas, ahí cambiaron el discurso. Eso va a llegar a España en dos, tres años. Y todos los políticos que hoy, muchos políticos que hoy llaman racistas y fascistas y a los que tienen un discurso dirán exactamente lo mismo que estoy diciendo hoy. No es una cuestión de adivinanzas, es una cuestión de ir a mirar lo que se decía en Suecia a ciertos políticos, en Francia y lo que dicen ahora esos mismos políticos, cuando han visto la que está cayendo. Os anunciamos que la seguridad nos la tomamos tan en serio en esta ciudad, que si gobernamos en esta ciudad, las funciones propias de seguridad serán de la alcaldía, serán del alcalde. Así de serio nos tomamos la seguridad en esta ciudad. Porque, repito, nadie va a jugar con el miedo de nuestra gente. Y no es de recibo que la gente en según qué barrios, no en las calles donde vive la alcaldesa y los regidores del PSOE. No, ahí no. Pero hay un montón de barrios en que nuestra gente vuelve a casa con miedo, porque vuelve a oscuras. Una mayor coordinación con los Mossos de Escuadra. El consejero, si quiere, lo ampliará. Pero los Mossos de Escuadra estarán más presentes que nunca en esta ciudad. Repito, al servicio de la ciudadanía. Sacaremos a la policía de las comisarías, que está bien que estén en las comisarías, pero no sé, está aún mejor que estén en la calle. La policía estará en la calle al servicio de la ciudadanía. Una policía moderna, una policía del siglo XXI, una policía de proximidad. 40 nuevos agentes de policía local para esta ciudad. Ese es nuestro compromiso. Y repito, sí, el cortijo se va a tocar. Muchas gracias. Gracias.